Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Amigos, nos corresponde el bloque en el cual tratamos de responder alguna de las interrogantes de nuestro público asistente. ¡Vamos para allá! ¡Hola, hola! ¿Quién tiene? Señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? A la orden, dígame usted. Doctor, qué gusto estar cerca de usted. Gracias. Le quiero hacerle la siguiente pregunta. Doctor, ¿existe alguna manera de prevenir el Alzheimer? No hay una manera efectiva de prevenir el Alzheimer. Lo mejor es evitar tener factores de riesgo para tener Alzheimer. Dentro de ellos, un estilo de vida adecuado, evitar fumar, evitar tener alguna alteración como, por ejemplo, dependencia a fármacos o drogas. Y ese tipo de cosas pueden ayudar a no tener tantas posibilidades de tener Alzheimer. Pero una manera efectiva, así, clara, concisa, diciendo, si haces esto, ¿no vas a tener Alzheimer? No existe, señora. Muchas gracias, doctor. Hola, hola. Otra preguntita. ¿Quién tiene otra? Señora, ¿cómo le va? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame usted. Por favor, póngase acá. Doctor, buenas tardes. ¿Qué enfermedades previene el consumir frutos secos? Cuando uno come frutos secos no se come una paila de frutos secos, sino se come un puñado de frutos secos y sirven como un buen entretiempo entre el almuerzo y la comida, entre el almuerzo y el lonche. Y eso puede ayudar, primero, a disminuir el hambre. Entonces uno se sacía un poquito y deja de comer otras cosas, como huevo frito, en lugar de tener ese alimento. Pero básicamente lo que tienen los frutos secos son grasas de origen vegetal y el colesterol bueno. Eso reemplaza el colesterol malo y a la larga disminuye el riesgo cardiovascular. De acuerdo. Gracias a usted. Hola, otra. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Señora, bienvenida. Muchas gracias. Doctor, dígame, ¿es normal que con la edad aparezcan lunares de carne? El doctor responderá esta pregunta en el bebé. Doctor, dígame, ¿es normal que con la edad aparezcan lunares de carne? Dígame, sí, sí es normal, porque la piel va degenerándose, señora. Existen un montón de tipos de llamados lunares de carne. No todos son lunares. Algunos pueden ser verruguitas, algunos pueden ser una entidad que se llama acantosis, que es acúmulo de células como muertitas en la piel. Pueden ser propiamente lunarcitos de carne que generalmente están en las zonas donde hay pliegues. Por ejemplo, el cuello, cuando rosa justo la camisa ahí, se va produciendo una pequeña inflamación en la piel y pueden salir lunares elevados, vamos a decir. En su inmensa mayoría, inmensa mayoría son totalmente benignos. Estos lunares pueden cambiar, por ejemplo, cuando sangran fácilmente. Eso ya podría indicar presencia de algunas células malignas en ese lunar. Pero básicamente esto se maneja con medidas muy sencillas, electrocauterización, congelación con nitrógeno líquido. Y la verdad es que lo ideal es no dejar que crezcan mucho, porque después uno tiene que hacer un procedimiento un poquito más complejo. Pero no son nada malos. Muchas gracias. Gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo le va? Hola, doctor. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo podría reconocer si mi hijo está sufriendo de depresión? Cambios en el estado de ánimo. Nadie mejor que usted para conocer a su hijo. Si usted ve que ha cambiado de estado de ánimo más o menos bruscamente, ya no tiene ganas de ir al colegio, no tiene ganas de levantarse de la cama, en lugar de ser comunicativo, en lugar de expresar sus emociones, se las guarda, comienza a hablar poco. Esto puede ser problemas desde bullying en el colegio hasta problemas de la familia. Muchas veces un chiquito cuando está descansando, los padres no saben y oyen los problemas que hay en la casa y ellos se los guardan para sus adentros. Ahora, cuando usted vea que este estado de ánimo ha cambiado y la verdad requiere ayuda, converse con el psicólogo del colegio, para ver si esto que usted ve en su casa también está pasando en el colegio. Así se puede ir tratando de correlacionar algunos datos y mejorar las cosas que puedan estarle causando problemas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, ¿cómo va? Espera, ¿cómo está? Doctor, doctor, si mi esposo tiene helicobacter pylori, ¿puede contagiarme a través de los besos? Uy, qué buena pregunta, señora. Me voy a decir, a ver, en realidad, ¿qué es lo que pasa? El helicobacter pylori es una infección que está generalizada en todo el mundo. Si fuera una grave enfermedad, prácticamente el 80% de la población mundial estaría enferma. Lo que sucede es que puede haber helicobacter pylori y no tener absolutamente ningún síntoma. Y hay otras personas que lo tienen y desarrollan síntomas. Esos son los casos en los cuales se debe tratar. Es posible que haya mayor frecuencia de parejas que tienen juntos helicobacter, pero eso no implica que haya mayor incidencia de enfermedad. ¿De acuerdo? Sí podría contaminarse, efectivamente sí, pero eso no indica que vaya uno a enfermarse por el helicobacter. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Me quedo con el micro? Perfecto, permítame, se queda con el micro. Muchísimas gracias, amigos. Y para recordar el programa de hoy, tenemos que hablar. Primero, hemos visto algunos consejos útiles para prevenir y evitar las várices. Por ejemplo, si uno trabaja todo el día parado, cambiar de posición puede ser una medida simple y efectiva. Pero tampoco se quede sentado por mucho tiempo, porque esto ejerce cierta presión en los vasos sanguíneos dilatándolos. Baje esos kilitos de más. Puede usar medias de compresión controlada. Use zapatos bajos porque al caminar usted va a sentir que la sangre fluye de nuevo hacia arriba. Son consejos prácticos. Si usted tiene antecedentes o familiares que tienen várices, haga estos. Use estos consejos para prevenir tener várices que le van a molestar. ¿De acuerdo? Y en un simpático bloque estuvimos con Janet Emanuel hablando sobre cosas desagradables, pero realmente saludables. Nos hizo recordar nuestra etapa de la infancia hablando del bacalao. Antes nos hacían tomar aceite de hígado de bacalao. La verdad es que el bacalao y las carnes de pescados azules o negras tienen alto contenido de omega 3 que nos ayuda muchísimo a desarrollar nuestro cerebro. También, por ejemplo, hemos visto el caso del erkampuri. Probablemente la sustancia más amarga de la tierra, pero que realmente ayuda a disolver, a licuificar un poquito la bilis y permite que esta llegue haciendo una mejor digestión en el intestino. Cosas desagradables que nos dan buena salud. ¡Hay que aprovecharlas! Y por último, es normal que todos tengamos gases, meteorismos, flatulencias, aerofagias. Todas esas cosas indican que efectivamente existe gas en nuestro tracto respiratorio. La verdad, señora, es que usted lo que debe hacer es masticar muy bien la comida para aliviar el trabajo que realiza nuestro aparato digestivo. Hay algunas sustancias que ayudan a disminuir los gases. Un anís, boldo, kion, ayudan a eliminar favorablemente los gases. Es recomendable tomar una infusión después de las comidas. ¿Qué le parece? Señora, solamente para recordarle que no se puede perder el programa del día de mañana, porque hablaremos de los síntomas que pueden ser raros o peligrosos. Y en nuestro truco de la verdad, una nueva historia, estoy seguro que lo conmoverá y lo sorprenderá. Y por último, aprenderemos todos a analizar nuestra propia orina. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias. Nosotros regresamos con más. Mañana en Doctor TV. Nos vemos por acá. ¡Hola! Ahí estamos. Chao, señor. Que le vaya muy bien. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.